muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en 2 a 2 vamos a jugar una partidita con el señor harkonnen nos salía a los borros vamos a jugar con tinker y con natures profe una combinación prometedora verdad que fascista mira un amigo dale 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 vamos allá a fairelo El primer flujo Y al menos hacías daño Pero ahora no hace nada Y me voy a morir Me voy a morir Te golpeaste porque puedo Esta muy opetido del teleportabase Te compras el parigamino y vuelves Me he quedado mil y pico Para las botas Ya tengo Mira y ahora vuelvo a la linea Dale 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 No estoy pegando Y mis perros tambien A mi venga Tenemos un problema abajo Se muere Se muere Se muere Y te lo ha contado Evidentemente le ha dado la hit Perdone usted señor No lo había visto Ahora voy a dar la hit LOL Voy a por el Pudge Rentezame el telupillo Ahí Ahí A mi El ultimo que llega Que más se la queda Tiro el ulti a mid Después baja un poco la vida No lo voy a dejar En el ultimo que llega Te preocupa No lo voy a hacer Si Me duele Me duele Oye Me duele Toma ya, para mi, KS de Laberno que le acabo de hacer. El de top? Si. Si no se muere antes de que lleguemos, que se ha muerto. La he matado yo. Pegado un pedazo KS al compadre este que lo ha flipado. No, todavía no sabe ni como le he chorizado a la kill. Lo está procesando. Maestro choricero suizo desde 1980. Ten cuidado que el chorizado se ha ido. Estamos tuyos solitos. Si, yo tiro una D. Y en A3, uno. Vale, Rack. Está aquí este, vámonos tío. Vámonos, yo me voy. No tengo para irme. Yo me la tiro, compadre. Vengo, vengo un segundo, déjame que recargue mana. No. Recargue mana y voy para allá. No me han visto. Cuidado. No, no, no. No, no. No, no. Te va a lo siguiente, cabrón. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Esto ya da lo resto. No, pues nada. Ya lo mato yo por ti, no pasa nada. Yo nunca me retiro. Vale. Lolo. Mira, mira cómo. Mira, me encierro. Ayuda, ayuda, ayuda. Y un huevo. Corre, corre, corre. Qué perra. Siempre voy a morir yo por ti. Estoy demasiado bueno para ello. Y luego a que la mejoro. El martillo hay mejoramiento. Bueno chicos, pues este ha sido un poco el resumen de esta partida, yo espero que os haya gustado, me he pasado varias horas intentando renderizar esto y bueno, yo espero que os haya gustado lo suficiente como para darle al like, hubo problemas para terminar la partida ya que nos costó una barbaridad, teníamos el Ancien a muy poquita vida y no éramos capaces de acabar con él, como veis tenía pues nada, un cuarto de vida, le quedaba muy poquito y tanto Harkonnen como yo teníamos el TP listo cuando estuvimos vivos y podíamos acabar con ello, pero bueno como veis no es necesario emplear el TP, aquí intentamos desesperadamente con los creeps de Harkonnen intentar con ellos y al final viene Storm Spirit y no sé por qué razón, en lugar de darle alancia ni ganar la partida, prefiere intentar llevarse dos kills, bueno, nos chorizo bastante ese Storm Spirit, pero bueno, es su trabajo de hecho así que nada chicos, yo espero que os lo haya expresado bien y nada, nos vemos en próximos vídeos, así que nada, pulgar por arriba si os ha gustado o bueno, comentar si preferís esto o una partida normal comentada, la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo para editar pero bueno, hoy que lo tenía he preferido editarlo, así que nada chicos, nos vemos, adiós y